Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es una petición de uno de nuestros usuarios de redes sociales donde nos pide por favor que hablemos sobre las moscas volantes. Las moscas volantes que se ven dentro del ojo y nos pide pues que un familiar suyo ha empezado con moscas volantes y que hagamos un pequeño resumen sobre qué son estas moscas volantes que en medicina se llaman miodesopsias. Así que vamos a ver qué son estas miodesopsias, cómo se diagnostican y cuándo se deben tratar. Así que no os perdáis este vídeo porque comenzamos. Mirad, hace poco hicimos un vídeo sobre cataratas y explicamos pues que una de las partes del ojo es el cristalino que es donde se producen las cataratas. Las moscas volantes o miodesopsias se producen en la parte posterior, es decir, en el vítreo, en el humor vítreo. Es un líquido que está justo entre el cristalino y la retina. Ese líquido con el paso de los años pues se va haciendo cada vez más pequeño y al hacerse más pequeño aparecen unas opacidades y esas opacidades al principio el paciente no las puede detectar, pero conforme va pasando el tiempo y se van haciendo más mayores pues va viendo efectivamente como una mosca que pasa a través de su línea de visual. Esas moscas sobre todo se hacen mucho más evidentes cuando el paciente está mirando algún fondo mucho más claro. Esas moscas obviamente ni se puede coger ni se puede hacer absolutamente nada pero el paciente hace unos movimientos extraños y si siguen creciendo y va pasando el tiempo se vuelven tan molestas que impiden la correcta visualización de los elementos del medio con lo cual el paciente termina viendo muy mal y se hace muy incómodo. ¿Cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico es clínico. Luego nuestro oftalmólogo obviamente nos hará un fondo de ojo para ver la relación de su humor vítreo y de nuestra retina, ya que a veces este humor vítreo va a producir pequeños desgarros en la retina y pequeñas lesiones que además deben ser tratadas. Si estas moscas volantes aparecen de repente y además aparecen con destellos de luz rápidos, se llaman fotopsias, tenemos que ir al oftalmólogo de forma no urgentísima pero a una rapidez más de lo normal porque puede haber alguna lesión a nivel retiniana. El tratamiento una vez que esté diagnosticado, pues si son simplemente moscas volantes que no impiden hacer una vida normal, es decir, que simplemente las veo de vez en cuando y aparecen pequeñas y puedo ver perfectamente la televisión, puedo conducir, puedo leer, no tienen tratamiento. En el caso de que ya sean tan evidentes que me impidan una correcta visión e interfiera con mi vida diaria, el tratamiento es eliminándolas. ¿Cómo se eliminan? Pues de tres maneras posibles. Una es con una vitrectomía enzimática que se llama, es decir, introduciendo dentro del humor vítreo una solución que lo que va a hacer es destruir esas lesiones. Luego podemos hacer una vitrectomía con láser que lo que hacen es que se le dan diferentes pulsos y lo que va a hacer es romper esas pequeñas opacidades y en los casos ya muy graves o que hayan fallado las anteriores lo que se va a hacer es una vitrectomía quirúrgica. Obviamente todos estos procedimientos se realizan en quirófano, los dos primeros se realizan de forma ambulatoria y el último requiere de una intervención quirúrgica para estirpar ese vitreo e introducir un líquido salino estéril que es el que va a hacer nuestro nuevo humor vítreo. Por lo tanto, en resumen, las moscas volantes por regla general no nos deben preocupar salvo que nos afecten a la visión o aparezcan con destellos de luz donde entonces tenemos que visitar a nuestro oftalmólogo. Si os ha gustado este vídeo espero que lo compartáis como siempre en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.